Por ejemplo, con el tema que me comentabas antes de las pruebas de dopaje. Cuéntame un poco cómo funciona todo esto porque es interesante. Deportistas de élite entran en un sistema de la World Doping Agency que es a nivel mundial. Los deportes que son olímpicos y están en esta agencia, los corredores tienen que mantener un sistema de localizaciones. Yo tengo que decir todos los días del año, una hora al día donde puedan localizarme para venir a hacerme un control antidoping sorpresa. Hay una aplicación, tú pones dónde te pueden encontrar, en tu casa, en el hotel, en donde estés, en la competición que sea, durante todo el año, sin excepción. O sea, que cada día dices dónde estás. Tú lo haces por periodos mensuales y puedes ir modificándolo porque yo no sé dónde estar en 24 días, pero lo vas actualizando. Y tienes que tener un control muy serio con esto porque si vienen a tu localización y no te encuentran, es un aviso. Y al cabo de tres avisos sería como dar positivo. Y eso sería un dramón de la hostia. Tendrías que justificar X y es por eso que llevamos un rajatabla muy serio con esto. Y, por ejemplo, ahora te lo he comentado. Hace dos días me picaron la puerta de casa. Buenos días y te hacen orinar y analítica de sangre. Se quedan mirando, ¿no? Que eres tú el que orina, ¿no? Bueno, es que esta es la norma número uno. Tienen que ver que el líquido sale de tu organismo. Que no hagas trampas. ¿A un nivel muy preciso o simplemente por detrás se ve? Bueno, que se entienda que sale de ti y no estás ahí con botecitos o haciendo cambios de orina o lo que sea. Tienen que ver que, bueno. Y tú, si en ese momento no tienes ganas de orinar, pues esperan contigo las horas que le hace falta. Tú puedes ir con tu día. Incluso te puedes ir a entrenar al gimnasio o te vas a una reunión o lo que sea. Y ellos te acompañan hasta que... ¿Te ha pasado alguna vez de decir, pues no me sale y tienen que estar a lo mejor dos horas conmigo ahí? Una horita y media estuvieron. ¿Y qué días hablaron de ellos? Sí, bueno. Fue después de una competición. Porque también te pueden enganchar los días de competición. Si haces podio te enganchan prácticamente seguro. Y luego, pues aleatoriamente también te pueden... Y acababa de orinar y dije, bueno. Entonces te ponen agua y vas bebiendo. ¿Habéis tenido algún caso así muy sonado de dopaje dentro del mundo? Sí, en el mundo del esquí hubo uno muy sonado, que fueron los rusos. En las Olimpiadas del 2014 en Rusia hicieron... De hecho hay un documental en Netflix bastante bueno. Y fue un escándalo a nivel global porque hicieron como un laboratorio, un doble laboratorio medio secreto. Y ahí hacían el intercambio de muestras. Estaban todos los deportistas rusos haciendo alguna trampa. Intercambio de muestras imagino que cogían las que son de verdad y cambiaban por otro. Eso es. O sea, hacían el control la gente de la agencia normal. Y al momento de hacer el cambio... Y con eso pues sancionaron a todos los deportistas rusos durante muchos años sin poder competir bajo la bandera de Rusia. Una aliada seria. Esto por una parte es un poco engorroso porque tienes que estar ahí pendientes siempre en las localizaciones. Pero por otra parte dices, bueno, estamos todos bien controlados. Sabes que competimos en igualdad de condiciones y es parte del juego. Porque imagino que tú durante el año estás buscando la nieve. O sea, cuando a lo mejor aquí es temporada de verano, te ibas a un sitio en el cual realmente puedes seguir entrenando. Esquiando, esquiando. O sea, imagino que vas alternando de zonas, ¿no? Exactamente. Nosotros pasamos ocho meses al año fuera. Y justamente por eso. En temporada de invierno estamos siguiendo la Copa del Mundo, que son 11 pruebas por todo el mundo. Pero en verano hacemos la pretemporada en Nueva Zelanda. Me voy normalmente un mes y medio, dos en Nueva Zelanda. Hay condiciones buenas. Hacemos mucha preparación. Todo el tema es material. Entreno con otros equipos. Nos comparamos. Hacemos ahí un volumen muy serio. Y vamos buscando un poco donde haya mayores condiciones y mejor calidad de entrenamiento. Me comentabas que vas bastante a Austria. ¿Por qué? Sí, Austria es la meca del esquí. Y ahí hay muchas estaciones que están preparadas específicamente para que los equipos vayan a entrenar. Aquí en Andorra, por ejemplo, es una macroestación espectacular. Tienen estos servicios de restauración, pistas épicas. Pero no pueden cerrar una pista emblemática para que yo me entrene un par de días. Chicos, váyanse todos que viene Joan. Eso es. Eso es, tal cual. Entonces sí que puntualmente lo hemos hecho porque se han hecho Copas del Mundo aquí. Entonces para yo preparar la pista me permiten entrenar unos días antes. Pero normalmente no. Entonces en Austria eso cambia un poco. Hay mini estaciones como más familiares, más que están específicamente preparadas para que acojan equipos. Está siempre una línea y una pista preparada, mojada. Por lo que nosotros esquiamos más que sobre nieve, sobre hielo te diría. Esto impacta mucho cuando esquiadores ven las pistas, cómo se preparan específicamente con manguera de bombero, la inyectan para que sea luego puro hielo. Les impacta mucho. Claro, es lo que hablábamos antes. Decíamos nosotros, está la nieve mal, solo es hielo. Y decías, puta madre. Perfecto. Para mí perfecto. Con más hielo mejor. Claro, llevamos los esquís mega preparados, todo el material. Llevo esquiando desde los dos años. Claro. O sea, está todo acorde. Y buscamos el hielo básicamente porque nuestras carreras son siempre sobre hielo. Y respecto, por ejemplo, al tipo de pista, tengo entendido que depende del país. A lo mejor lo que aquí podría ser una roja y allí es una verde. ¿Te ha ocurrido mucho esta diferencia de pistas respecto a los colores? Hay un poco de diferencias con eso. Nosotros no miramos mucho color de pistas porque siempre vamos a lo específico, que es una pista con un perfil muy similar a la carrera que tenemos en una semana o lo que sea. Y no nos damos tan cuenta de estas cosas. Sí, una pista que no tiene ni color, es lo que sea. Y lo que sí hay muchas diferencias, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, son pistas anchísimas a lo grande. Te sientes como mucha libertad. La nieve diferente, como más fría, más agresiva. Luego te vas, no digo más bonito, digo diferente. Luego te vas a las Dolomitas o en los Alpes, pistas más estrechas. Es curioso. Yo prefiero que sean anchas, porque cuando son estrechas, digo, tengo muy poco margen para hacer todo esto. Y por ejemplo, en la zona de Suiza, ¿cómo has visto las pistas? Porque supuestamente tú me has dicho que Austria es la meca del esquí, pero al menos yo, siendo un inexperto, me sonaba más Suiza. Sí, cuando digo meca del esquí, me refiero a cultura de esquí de competición y Suiza también. Suiza tiene lugares espectaculares a nivel visual y sitios emblemáticos brutales. Hay mucho glamour también. Incluso pistas que tienen video. Más de lo que te gusta a ti, ¿verdad? A ver, es que yo soy, digamos que esquiador amateur. Empecé a esquiar el año pasado y tengo que decir que cuando eres mayor y empiezas a esquiar, es como, wow, chaval. O sea, yo me habría gustado empezar desde pequeño porque te quitas como esa parte del miedo de adulto de ser consciente de que te pueden matar. Sí, hace un poco de respeto porque no tienes el control de la situación. Y que los niños tienen un centro de gravedad más bajo y los cabrones van mejor, tío. Si se caen no se hacen daño. Nosotros ahora ya... Sí, sí, bastante. Que eso también, por ejemplo, con un adulto ocurre. Cuanto más bajitos es, a lo mejor podrías tener más equilibrio. Igual sí, pero, por ejemplo, en esquí de competición son todos bastante grandes. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Más físico, más potencia. Hay excepciones, obviamente, pero son bastante altos. Yo mido 1,78 y estoy franja baja. Sí, sí, son grandes. ¿Grandes hablamos de 1,90 a lo mejor? Sí, todos entre 1,80 y 1,90 seguro. Y claro, porque requiere también palancas y fuerzas como más pesas en según qué disciplina también te puede ayudar un poco. Resistes un poco mejor las bajadas más largas. Sí que pierdes un poco de agilidad, pero al final cada uno se adapta un poco al estilo también de cada uno. Yo, por ejemplo, he encontrado ahí un estado óptimo mío físico donde me siento fuerte y ágil a la vez. Para no perder esa chispilla. ¿Por qué? ¿En qué peso más o menos compites? Yo, bueno, esto no es como los pesos, eso es que estás tipulado y restringido. Tú puedes pesar lo que quieras, pero yo he encontrado entre 80 y 82 un peso que a mí me va a ideal y te digo que soy de los bajitos. ¿Prefieres ir más flojo o pesando más? Prefiero pesar un poco más, porque aunque sea un pelín más lento, prefiero estar en 82,3 que en 79,80. Pero es curioso que pesando más seas más lento, porque yo como dentro de la lógica que yo aplicaría es como que pesas más y coges más velocidad. O sea, coges más velocidad, pero a nivel de movimiento te mueves un poco más lento, es menos explosivo. Nosotros estamos buscando siempre la reacción del esquí. El esquí se dobla y esto te genera como velocidad. Y tú te vas moviendo rápido, vas dándole chicha al esquí y esto te genera velocidad. Pero luego, en disciplinas sobre todo de descenso y supergigante, yo estoy muy especializado en gigante, pero sí que en las disciplinas de velocidad, como más pesas, eso te ayuda un poco más. Respecto, por ejemplo, a la recuperación de lesiones, ¿cómo se lleva todo esto en el esquí? Bueno, como son muy habituales, porque nuestro chasis es nuestra protección. No llevamos prácticamente nada. Vamos con un mono de licra finito, que sea medio aerodinámico. Lo que pilláis es para decir, Dios, chaval, hay que tener muchos huevos para ponerse a esa velocidad. Y nos tiramos ahí con todo.